En el estado de Tamaulipas nos han dicho que hay mucho peligro, que hay lugares muy calientes. Es más, nos dijeron no vayan a Tamaulipas, el estado más peligroso de México. La zona más rica de Latinoamérica. De Latinoamérica, estamos pasando por el municipio más rico de Latinoamérica que se llama... Bienvenidos a un nuevo episodio de Banda 4. Nosotros somos Romy al volante, Tony Homero y mi nombre es Juanchi. Hace casi tres años que venimos recorriendo América. Acabamos de entrar en el estado de Tamaulipas, un estado fronterizo ya con el país de Estados Unidos. Ya estamos bien al norte de México. Hace un montón que estamos acá en México. Llegamos a fines de noviembre, así que más de siete meses que estamos en México. Ya es el país récord que hemos recorrido, que le hemos dedicado tiempo. Porque habíamos estado siete meses en Argentina y después el otro era cuatro meses. Cuatro meses y medio en Colombia también. Pero bueno, México es tan grande, tan diverso. Nos han dicho, chicos, le faltó recorrer esta zona, le faltó recorrer aquella zona. No podemos recorrer todo. Aparte, esa zona va a seguir estando ahí. Está de acuerdo. Y nosotros salimos, pero podemos volver a entrar, podemos volver, así que... Nos estamos acercando a Ciudad Mante. En el estado de Tamaulipas nos han dicho que hay mucho peligro, que hay lugares muy calientes. Es más, nos dijeron, no vayan a Tamaulipas. No vayan a Tamaulipas. Y la verdad que estábamos con un poco de miedo. No sabíamos si vinieron o no, porque estar transitando, lo que nos han dicho, el estado más peligroso de México. Según lo que nos han dicho. Y yo creo que la gente de Tamaulipas, que nos esté mirando, va a decir, qué bueno me vinieron. A él cual. Porque realmente al turista nos cuidamos, porque realmente van a tener una experiencia positiva. Y yo creo que a eso vamos. A eso vamos. Recientemente estuvimos con la familia que muy bien nos recibió. Vayan a ver el capítulo anterior, si no lo vieron. En Colonia del Salto, allá en la Huasteca Potosina. Ellos vivieron acá en Tamaulipas un buen tiempo. Y nos dijeron, chicos, no hay problema, vayan. No les va a pasar nada. Así que acá estamos. También nos guiamos por las recomendaciones de todos. Y bueno, en base a eso tomamos nuestras decisiones. Así es. Miren el cordón montañoso que hay. Aquí a la izquierda. Y aparte, justo cuando está el sol cayendo, que se ven los rayos del sol. Esto es la aterrección. Ahí está. ¡Wow! Es un cuadro. Qué ganas de estar allá arriba, ¿no? Deben hacer unos 10 grados menos, por lo menos. Pero qué belleza. Mal. A ver si nos pararon en control del ejército. Simplemente nos pidieron la documentación. Sí, no, el pasaporte. Pasaporte, muy buena onda. A ver si nos preguntaron a dónde íbamos ahora. Y el destino final nos recomendó lugares de Alaska porque había estado en Alaska, parece. El jefe, parecía. El jefe. Y muy amables todos. Así que, buena onda. Así es. Hermoso. Y vamos a ver dónde dormimos hoy porque no vamos a llegar al destino. Obviamente porque es un viaje largo. Vamos a... Ya se está haciendo de noche. Son las 5 y media. Sí. 6. Vamos a parar. A tratar de ventilar un poquito la Ibeca. Y a descansar. Y la fiel amiga de los viajeros es la estación de servicio. Sí, servicio, servicio, nunca falla. Y es buenísimo cuando toca un playero que dice, sí, chicos, no hay ningún problema. Estás haciendo donde quieran. Re buena onda. Y miren, qué atardecer. Sí, Dios. Sí. Aparte, re lindo el lugar, súper amplio. Tiene una zona de césped. Este atardecer increíble. Uno mero ladrador. Hay un Oxxo que por si necesitamos comprar algo frío. Sí. Y mañana seguimos viaje. Mañana seguimos viaje. ¿Hacia dónde, Juanchi? Ya nos vamos a Monterrey. Vamos a un nuevo estado. Vamos a Nuevo León. Vamos a trabajar. Vamos a visitar a una familia amiga que tenemos que estar viviendo allá. Y a pasarla súper bien en una ciudad también muy importante de aquí del país de México. Así es, correcto. Juanchi, estoy escuchando unos gritos por allá de niños que me parece que hay en una cancha deportiva. Vamos a ver. Yo quiero ir a jugar. Vamos. Vamos a mirar un poquito de béisbol. Mirá para allá. Nos ha llamado la atención hace algunos meses, semanas, que venimos viendo que principalmente lo que se ve es béisbol. Sí, en todos los pueblos, las colonias. Ya se nota que estamos llegando a los Estados Unidos. Sí. Aprendiendo un poquito aquí. Ya estamos acomodados. Vimos el partido de béisbol que la verdad que me divierte mucho porque es un deporte que allá en Argentina no se practica normalmente. Entonces nunca había visto un partido, creo. Hemos visto varias veces que están jugando, pero nunca nos detuvimos a mirar y le dije, Juanchi, es nuestra oportunidad. Y acá estamos los perritos ya descansando del viaje del calor. Con Juanchi nos pusimos a hacer pulseras para prepararnos para el fin de semana. Fui al encargado que nos había preguntado si necesitábamos algo y le pregunté dónde está la tienda más cercana para comprar algo de verduras. Y me dijo que acá, bastante cerca, pero para ir caminando era lejos. Entonces me dice, te llevo en la moto. Vamos nosotros en la moto, vamos en un segundo y volvemos. Más bueno. Así que me dijo Juanchi que iba él, obviamente. Y se fue Juanchi en la moto. Ahora volverá, vamos a ver qué compra. Y va, Juanchi, solo con plata, qué peligro. ¡Ahí llegó! ¡Gracias! ¿Qué compraste? Un genio total. Un genio total. Compramos un aguacate. ¡Bien! Por eso le dije a la gente, Juanchi, compra tan peligro. Compramos tomatitos. ¡Buenísimo! Y compramos un besito. ¡Guajaca! Te amo, gracias. Muy buenos días. La verdad que hemos pasado una noche súper, súper tranquila. La gente, qué buena onda la gente de la presión. Muy, muy. A la noche cuando me puede comprar, viene el señor y nos trae agua fría. Y nos dijo, y antes de que me vaya, se cargan sus botellitas con el agua fría. ¿Bueno? Muy bueno, muy bueno. El mismo señor que nos llevó en moto a hacer las compras. Gabriel. Gabriel. Y hoy de la mañana, tranquilos, arrancamos. Preparé el desayuno para el viaje que se los voy a mostrar. Y salimos para que no nos agarre el calor del mediodía. Bueno, obvio, mate listo. Acá tenemos un poquito de jamón y queso, aguacate o palta, tomate. Y estas tortillas que hice de huevo, avena y maní. Están espectaculares. Se pueden hacer dulces también, pero a nosotros, nosotros preferimos siempre los salados. Así que... Team salado. Hacemos las asadas saladas. Cuéntenos ahí los seguidores, la gente que nos está viendo, si son team salado, team dulce. Para nosotros siempre es... Casi siempre es salado. Guau, qué delicia. Y ya estamos entrando entonces en un nuevo estado. Ya vamos como 15 estados, más o menos. Al final pasamos rapidísimo Tamaulipas. Pasamos Tamaulipas rápido. Estamos buscando a un nuevo estado, también norte de México. Bueno, es... ¿Cómo estás? Venimos ahora último acá de Villagrán. Pasamos la noche ahí. Pasamos de Argentina, vamos a Alaska. Y hoy vamos a Monterrey a ver con los ángeles. ¿Me querés arreglar las laditas? ¿Puedes arreglar las laditas? ¿Cómo? ¿Puedes arreglar las laditas para sacar la arena también? Sí. Bien. Guau. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bien. Venimos de Argentina. ¿Qué es la Argentina? ¿Estás en el elevatorio? ¿Un pleno de la Patagonia? Sí, estamos de la Patagonia. ¿Qué es la Argentina? Vamos a estar acá. ¡Qué loco! Que con eso ahí ya se saben todos los trucos de... No, no, después volvemos. Seguramente enviamos el vehículo por barco. No, tenemos un canal de YouTube. Vamos trabajando con eso. Vamos filmando, haciendo contenido. Ahí por eso estamos. ¿Qué es la documentación? Se extendió la charla. No tenés... ¿Tú me gustó? 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 Nos hicieron hacer a un lado a nosotros. A un camión y a nosotros. A mí me hicieron bajar. Y pasaron el espejito por ahí. Como mostramos. Ajá. El tema de los controles acá en México es... Nos han dicho tantas veces que tengamos cuidado, que los grabemos. Que esto y el otro. Que siempre que nos paran es como... ¡Ay, qué miedo! Da un poquito de miedo, pero no pasa nada. Solamente controlo ahí. Sí, súper educado. Se acercaron los compañeros. Me preguntaron mil cosas acerca del viaje. Se asomaron a ver a los perros. Sí. Así que... Súper amables. Así que vamos a nosotros demetir las cosas que dicen de los controles en el norte de México. Por lo menos en nuestra experiencia. Tuvimos suerte, ¿no? Pero fue muy bueno. Muy bueno. Y ya estamos como en las afueras de Monterrey. Estamos a 15 minutos de llegar al lugar de destino. Ya llegando hace unos cuantos kilómetros, estamos observando que hay muchísimo nivel adquisitivo. Hay muchos centros comerciales. Bueno, Monterrey es la capital del estado, ¿no? Es la capital del estado. Nos han dicho que es la ciudad más rica del país. ¿Es Monterrey la ciudad más rica del país? Nos han dicho que los sueldos son muy elevados. Es una ciudad de industria y de comercio, de negocio, por lo que hay mucho trabajo acá. Hay petróleo, es una zona de petróleo también. Hay mucha industria. Nos han dicho que también tiene uno de los sueldos más elevados del país. Cuando hicimos el estudio de sueldos allá en Ciudad de México. En verdad, nos habían comentado que en esta zona eran más elevados los valores. Bueno, y los vehículos y los otros comerciales dicen mucho. Sí, tal cual. Llegamos finalmente a Monterrey. Estamos acá hace tres días ya. Estuvimos compartiendo con una familia que nosotros conocimos en nuestra ciudad, en Comodoro Rivadavia. Ellos vivían allá. Vivieron después en Ecuador. Cuando pasamos por Ecuador, pasamos un año nuevo. Recimos el 2023 con ellos. Y ahora ellos están viviendo acá en Monterrey. Y nos recibieron nuevamente en su casa. Como les comentábamos. Acá en Monterrey hay muchos barrios privados. Es muy común vivir en barrio privado. Y estamos en uno de ellos. Lo lindo de Monterrey. De todos los lugares de Monterrey. Tenemos estas vistas increíbles. Está rodeado de montañas. La verdad, miren para qué lado esta montaña es diferente. Me encanta. Me encanta. Precioso. Seguimos con Tony a dar una vuelta por el barrio. Y vamos a ir a conocer, a recorrer un poquito Monterrey estos días. Pero primero, hoy es domingo. Hoy se festeja el Día del Padre en Argentina. Acá en México también y en algunos otros países. Y que pidió Alex, que es el padre de la casa, un asado argentino para festejar el Día del Padre. Y bueno, Ponchi está encargado de la parrilla. Vamos a mostrarles un poquito del asado y a pasear por Monterrey. Por allá siguen las montañas. Es muy lindo. Aquí está la Ibeca descansando un poquito de nosotros. Estuvimos también estos días trabajando. La gente de Monterrey ha recibido muy bien los alfajores argentinos. Así que estamos muy contentos. Bueno, vamos adentro a mostrar un poco del asado. Bueno, bueno, bueno. Como ven, el principal ya está en la parrilla. La carne ya está en la parrilla. Pero para ir picando, nos consiguieron unos chorizos argentinos. Pará, y eso, morcilla argentina. Qué rico. Un lujo. Estamos muy contentos. Y acá está el resto de la familia. Estamos jugando unos dominos. Yo ya estuve jugando, me mataron, perdí. Vamos, listo el asado. Qué rico, amor. Gracias. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. ¡Aplausos! Bravo, 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 bravo. ¡Aplausos! Y de los primeros lugares que salimos a conocer acá por Monterrey es la presa Gómez en el barrio. ¿Lo ves? Sí, es pueblo. Pueblo de Santiago. En realidad, ¿no se llama la presa La Boca? En el mapa dice Gómez. Pero debe ser el balneario La Boca. Está bonito el lugar, la verdad. Me encanta Monterrey con sus montañas. No me voy a cansar de decirlo. Hay como 40 kilómetros de las montañas. Sí, sí, vimos que hacen paseos en caballos y claro, en ponis. Por allá vemos. Hay restaurant en los barcos. También. No sé si se pueden meter, no veo a nadie adentro del lago. ¿Cuál es la temperatura del agua, Juanchi? Por lo menos acá la noche está caliente. ¿Está caliente? Sí, está mucho. Aquí te está tomando. Claro. ¡Uy, mirá! Hay motos de agua. ¡Qué divertido! Es muy grande este lago, ¿eh? O presa. ¡Qué imagen! ¡Qué hermoso lugar! Estuvimos charlando recién con una persona de aquí, de Monterrey. Nos contaba un poquito la historia de este lugar. Nos contó que hace unos dos o tres años, esto estaba totalmente completo de agua. Inclusivo hasta el malecón. Hasta el malecón. Ahí le mostramos hasta dónde. Pero... Vamos a, por favor, nuestras energías para que vuelva el agua, por favor. Dijeron que recién en el último huracán se llenó de vuelta el lugar de agua. Y también nos contaron que están ampliando el malecón porque, como ustedes saben, dentro de dos años se va a jugar en el Mundial en Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá y Monterrey es una de las sedes de México. Así que están modernizando todo el malecón. Lo están extendiendo un montón. En este momento estamos en el pueblo El Cercado que pertenece al municipio de Santiago. Así que, a ver si venimos del Mundial, ¿no? A ver si nos escapa que cuando vengamos el barco está despuesta de la actividad, ¿no? Ay, sí, ojalá. A ver la sombra que buscamos. ¿Qué hace un calor acá? Ah, sí, nos venimos a la sombrita del barco. Encajado. Y miren la mugre de Toni. Creo que se con el colectivo. Esa pata era blanca. Toni, a bañarse. Sí. Bueno, vamos a conocer el centro de Santiago que nos comentaba que es muy lindo y hay un mirador también. No, eso es lo de... Bueno, este es el malecón. Nos decían que están ampliando. Por acá, toda la zona de restaurante que nos recomendaron comer los mariscos de este lugar. Y para aquel lado es que lo van a ampliar. Desde el parque principal de... Santiago. El pueblo Santiago. Qué lugar hermoso. Otro pueblo mágico más para Bandia 4. Ya despidiéndonos de Monterrey. Despidiéndonos de México. Estamos visitando otro pueblo más que es muy bonito también. Es muy pintoresco y la gente muy amable. Nos venimos para acá porque nos recomendaron este pueblito que es muy lindo y realmente es así. Vamos a dar una vuelta por el parque, por la iglesia. Por la cantidad de restaurante y bares que hay acá. Mucha oferta. Pero voy a ir yo sola. ¿O vas a ir vos sola? No, no. Yo me quedo trabajando acá. Ok. Mirenlo. A Juanchi. Está acá con el puestito. ¡Alo, alfajores! No, mi amor. No es nuestro estivo. Con este calor. Sí. Y este ni el calor lo para. Bueno, mi amor. Vendé mucho. Bueno, acá nos quedamos cuidando el puestito. Eso. Homero, controla las finanzas, por favor. Bueno, Homero lo abandonó a Juanchi. Se vino conmigo. Estamos en el centro del parque. Dan una gana de meterme adentro de la fuente. Mucha gente paseando por aquí. Está con las lucesitas prendidas. Queda precioso. Esta es la iglesia. Recién cuando nos llegamos había justo un casamiento. Bueno, y como les decía, acá se ven muchos restaurantes. Este de acá de la esquina, donde está enfrente de donde estamos nosotros estacionados, tiene una terraza preciosa. De allá al fondo también, no lo había visto. De este restaurante, la casa de la abuela, vi ya dos sucursales. Son helados. Y estoy buscando algo para comer porque tengo hambre. No sé si comer algo salado o dulce. Vamos a dar una vuelta y vamos a decidir. Miren qué precioso que es este lugar. Las Palomas. Hotel, spa, restaurant y bar. Hermosina combi. Tremendo. La verdad es que son todos los pueblos mágicos muy bonitos. Y cada vez que llegamos a uno nuevo siempre decimos, ¡Ay, este es muy lindo! Me parece que es el más lindo. Pero este es muy lindo. Y al lado de la iglesia nos encontramos con un pasillo de artesanos. No lo habíamos visto. Así que dejé los perritos y me vine un poquito a pasear por acá. Hay muchos puestos con diferentes juegos. A mí me encantan los de Ingenio. Estos me entretienen mucho. Y también es muy común ver en diferentes parques de todo México estas como mini estatuillas para poder pintar. No solo niños, sino que adultos se ven haciendo esa actividad. Me parece muy, muy lindo. Bueno, volví de noche, pero con algo para tomar. Pero no más que trajiste algo frío porque yo ya me estaba yendo. Ya lo estaba dejando acá en Santiago. No, los perritos no es buena por mi vida. Es que había mucha gente esperando y esto está fresco. Mirá todos los que me tomé mientras venía. Encima venía tomando el tuyo también. Ah, bueno. Genial, por eso. Ay, es que está muy rico y es muy refrescante esto. O sea, en Argentina obviamente que hay esto. Sí, sí, a los hay. Pero no hay este calor. Entonces con este calor lo disfruto el quíntuple. Muchísimo más. Usted me quiere trabajando acá, sudando. Espero que hayas vendido para poder pagar esto. Sí, sí, está pagado. Porque lo dejé para pagar. Para pagar. Yo me pedí de moca y a Juanchi le maté foto para que elija. Y eligió de Oreo. Sí, no sabía a alguien que pedir, pero quería algo frío. Está bueno, está bueno. Bueno. Así quedó nuestra visita por Santiago. Salud. Seguimos conociendo Monterrey. Pero en este caso nos vinimos a las afueras a conocer un poco de naturaleza. Con nuestro amigo Samuel, no con la Ibeca. Tampoco pudimos venir con los perritos. No, acá no dejan. No dejan venir con los perritos. Aparte, igualmente hace mucho calor. Es mucha caminata para Homero. El gordo Tony prefiere quedarse en el patio. Así que salimos a caminar un poquito con ellos. Y los dejamos cansaditos con su amigo Cotto. Están en el patio. Y nosotros nos venimos a hacer un poquito de senderismo, de hiking. ¿Cómo se llama este lugar, Samu? Estamos en Consumelito. En Monterrey, Nuevo León. Consumelito. Bueno, vamos a caminar un poco. Se escucha agua. Así que debe haber un río cerca, porque lo escucho. Nos vamos a meter un par de lagunitas y ríos. Eso, buenísimo. Vamos. Llegó el momento de mojarnos. Ya estamos. Quiero cruzar el río, pero miren la hermosura del color del agua. Es transparente. No es lo que nos falta. Ah, estamos recién empezando. Ah, así yo le jegarkan acá. Oh, sí. Que bonito Monterrey, acá Samu nos está contando de todas las cosas que hay para hacer, senderos, hay muchas montañas, cascadas, ríos. Monterrey está rodeado de montañas, hay muchísimos hiking para hacer y queríamos ir a uno que se llama La Estanzuela, que pasas por como tres o cuatro ríos diferentes, está muy divertido, pero los lunes le hacen mantenimiento y hoy es día lunes. Así que por suerte tuvimos que venir a este lugar que está increíble. Increíble. Wow. Esa es la parte que me gusta. Oh, mirá el color del agua. Viajar y reír, vivir ese milagro de sentir que así se siente andar descalzo, sin apuros, sin amigos, solo con el corazón. Y ahí va, ahí va el día a cuatro. Oh, ahí va, ahí va el día a cuatro. Y estamos llegando, vinimos a dar una vuelta por la zona más rica de Monterrey. La zona más rica de Latinoamérica. De Latinoamérica, estamos pasando por el municipio más rico de Latinoamérica, ¿qué se llama? San Pedro. San Pedro, que es un municipio que queda dentro de Monterrey. Y acá se encuentran los mejores restaurantes, los hoteles más lujosos, los centros comerciales. Sí, todo lo de la CRIM, de la CRIM, de donde se hospedan los artistas famosos. Claro. Que vienen a Monterrey. Y a por acá. Nos contaba recién Samu que estuvo Batman. Me gustaría ir a conocer las casas de este barrio, pero todas quedan en barrio privado y no se puede entrar. Así que bueno, me quedo con las ganas, voy a googlear a ver si puedo encontrar. Podemos alquilar. Nos han dicho que una casa mínimo, una casa de familia mínimo, el alquiler ronda los ocho mil dólares. Partiendo de ocho mil dólares, hacia arriba vale una casa mensual acá en la zona de San Pedro. Así que imagínense los valores que se manejan, los autos que hemos cruzado son autos... Sí, bueno también hay agencias como pueden ver. Nosotros nos volvemos a la IVECA y a seguir la visita por Monterrey. Atravesando el centro de Monterrey, estamos viendo la fundidora. Las fundidoras quedan en medio de un parque que es gigante, antiguamente funcionaba una fundidora. Ahora es un lugar turístico, que nos han recomendado mucho venir a conocer. Yo he entendido que funciona como un bar. ¿En serio? Como un bar. Y es toda una zona verde, hay un lago, hay paseos en lanchas, hay muchos restaurantes en la zona. Dicen que es muy, muy lindo todo el parque que está alrededor de la fundidora. Y por ahora nos despedimos de Monterrey. Nos despedimos de Monterrey, nos despedimos... Nos vamos despidiendo de un país que nos ha tratado de manera maravillosa. ¿Cómo que nos despedimos del país, Juanchi? Nos despedimos del país, se me escapó. Lo que pasa es que estamos muy emocionados. Y se nos viene un desafío muy grande, que es el cruce de frontera, que siempre es estresante. Ya lo verán en el próximo episodio, quédense ahí atentos al próximo episodio, que se viene la frontera de Estados Unidos, gente. Si se quedaron hasta el final del video, por favor activen la campanita para que les pueda avisar cada vez que estrenemos videos y compartan con sus conocidos. También suscríbanse, acuérdense de suscribirse, que eso también nos ayuda un montón. Hay mucha gente que por ahí nos mira y no sabe que con solamente un botoncito nos puede ayudar un poquito más. Si se suscriben, nos pueden ayudar un poquito más. Denle like, es un dedito así por arriba. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy felices, muy entusiasmados, también con un poquito de miedo, pero es algo normal, así que vamos para adelante. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Vamos! ¡Vamos! La Vida es 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 la Vida. Viva en un barrio privado, en un barrio privado. Recién estuvimos en un barrio privado. Recién estuvimos en un barrio privado. Pero bueno, eso nos contó el señor. Esperen que le saco un poquito de agua, porque tiene un poco de mango. Ah, bueno, bueno, bueno. Así es. Así que... ¡Bad Bunny Baby! ¿Quién? ¡Bad Bunny Baby! ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny!